El equipo está conformado por Leaño Doge, Muñez Oscar, Sánchez Dunia y el servidor Ramírez José. Como introducción, el sistema digestivo incluye lo que es el tracto digestivo y las glándulas digestivas anexas. Empezando con el tracto digestivo, este comprende desde los labios hasta el ano. Va a transportar los alimentos hasta esta zona, el ano, pasando por la digestión mecánica y la digestión química. Ahora los productos que no son aprovechados van a salir del cuerpo en forma de heces junto con moco, bacterias y células descamadas. Esta sección se va a dividir en boca y parte de la faringe, que por las cosas que tiene va a ser más compleja en comparación de la otra sección, que es esófago, estómago o intestino. Porque en esta parte las características histológicas se van a aparecer y se les conoce como canal alimentario. Para las glándulas digestivas anexas, que sería la otra sección, no se van a encontrar en la pared del tracto digestivo, pero los conductos excretores sí van a llegar a esta zona. Las glándulas se van a dividir en glándulas salivales pares, que según la posición vamos a poder encontrar parótida, submandibular y sublingual, el hígado y el páncreas. Para empezar con las capas del tubo digestivo y que todos estemos en la misma sintonía, tenemos mucosa, la zona de luz, mucosa, submucosa, muscular externa y cerosagoteticia. Ahora, empezando con las descripciones, la capa mucosa se encuentra en el tracto digestivo y en contacto con la luz. Se va a dividir en lámina epiterial, lámina propia y muscular de la mucosa. La lámina epiterial es el tejido epiterial que se va a encontrar directamente en contacto con la luz y va a revestir a todo el tubo digestivo. También se conoce esta lámina epiterial como epitelio luminal. Lámina propia es una capa de tejido conjuntivo laxo que se ubica por debajo de la lámina epiterial. Y por último tenemos a la muscularis mucosa o también la muscular de la mucosa. Esta capa es de músculo liso y se encuentra por debajo de lo que es la lámina propia. Es la capa basal de toda esta región. La capa que sigue es la submucosa, en esta no se va a encontrar en la boca ni pauses, pero sí se encuentra en el resto del aparato digestivo, es decir, parte de la faringe y el canal eliminatario. Se compone de tejido laxo o también lo se puede encontrar como denso y regular y se ubica por debajo de la capa de la mucosa, porque hay ahí el nombre de submucosa. Se encarga de fijar a la mucosa las capas subyacentes, pero sin que esta capa de la mucosa pierda movilidad, a diferencia de otras zonas que son más internas. En esta capa vamos a encontrar los parches o placas de Peyer y también los plexos de Meissner. Para parches o placas de Peyer, en la lámina del intestino delgado, que ya vimos que es de tejido conectivo laxo, se van a encontrar gran cantidad de lipositos que van a formar polículos limpáticos. Estos fúmulos van a aumentar en dirección al hílio y se van a denominar placas o parches de Peyer. Estas serían las vellosidades de esa sección del intestino y son alrededor de unos 50 folículos. Solo son un cúmulo de lipositas. Ajá. Y se encuentran en el hílio. Los plexos de Meissner, aquí estamos hablando de lo que son los plexos nerviosos, un conjunto de redes de acciones que se entrelazan entre sí y están vascularizadas. Estos van a participar en la secreción de glándulas y también en el movimiento muscular. Si están relacionadas a la secreción de... Si están en la capa submuscular, que es donde encontramos las glándulas, estarían relacionadas a la secreción muscular. Si están en la capa muscular externa, estarían relacionados con el movimiento muscular. Más adelante vamos a ver otros plexos que se relacionan con el músculo y su ubicación en cortes histológico. Para la capa muscular externa, es la siguiente de la submucosa. Va a estar compuesta por dos secciones de músculo liso. La primera es la capa muscular interna, es decir, cerca del epitelio, que es circular. Y la segunda es la capa muscular externa, que es longitudinal. Los plexos de Auerbach se van a encontrar en esta zona. Están en la capa muscular externa entre la capa de músculo liso circular y la capa de músculo liso longitudinal. También se... O sea, se encuentran en todo el tracto digestivo, al igual que los plexos de Meissner. Aquí podemos ver un plexo de Auerbach y lo que estamos señalando es una neurona. Por último, sigue la capa cerosa o adventicia. Se denomina cerosa cuando está compuesta de mesotelio. El mesotelio es el epitelio plano simple y tejido conjuntivo laxo. Si tenemos estos dos, sería cerosa. Por otro lado, si tenemos nada más tejido conjuntivo laxo, estaríamos hablando de una capa adventicia. Estas son... Esto... Cuando encontramos la capa adventicia, es cuando la pared del tubo digestivo se va a unir a otras estructuras contiguas, como pared del cuerpo y algunos órganos retroperitoneales, como el apéndice. Por último, las vellosidades intestinales y las criptas de Liverpool. Estas vellosidades van a ser proyecciones cilíndricas, pero de la capa de la mucosa de todo el intestino. Se componen de un núcleo de tejido conjuntivo laxo que está rodeado por epitelio cilíndrico simple. Entre cada una de estas vellosidades vamos a encontrar unas glándulas tubulares simples que se encuentran por debajo del nivel de ese tracto y se denominan como las criptas de Liverpool. Estas pasan por la lámina propia y la lámina de la capa muscular y mucosa. Es decir, la encontramos en la región de la mucosa. A veces puede ser más profunda. En el lado derecho tenemos nuestro esquema de las vellosidades y también ubicando las criptas entre cada una de estas. Ahora, comenzando con la cavidad bucal, esta zona va a incluir lo que son dientes, encías y parte de la lengua. Su revestimiento en la sección de la mucosa va a ser de epitelio plano estratificado, que sería su lámina epitelial y tejido conjuntivo laxo, que es la lámina propia. Ahora, este epitelio plano estratificado puede tener una geratinización, pero solamente en zonas con acción mecánica. Es decir, que estamos hablando de encías, paladar duro y superficie dorsal de nuestra lengua. Pasando a la lengua, este órgano es muscular y se ubica en el piso de nuestra cavidad bucal. Sostiene el alimento durante la masticación, ayuda a la deglución y también al hablar. En esta zona se van a encontrar las papilas, que nos van a ayudar con el sentido del gusto. Y se compone de músculo estriado esquelético y también de células adiposas. Se divide en el cuerpo de la lengua, que va a ser móvil, y la raíz de la lengua, que es fija. La parte dorsal se va a dividir gracias al surco terminal, que se encuentra en forma de V. En el esquema lo vemos de color negro. Pasando al aspecto del torso de la lengua, delante de nuestro surco terminal en forma de V, vamos a tener las papilas, que son papilas linguales. Detrás de nuestro surco lingual, es decir, de la raíz de la lengua, tenemos prominencias más grandes. Las papilas linguales se componen de tejido conjuntivo recubierto por epitelio plano estratificado. Nuestro núcleo entonces sería tejido conjuntivo. Estas se clasifican como piliformes, fungiformes y también calisiformes. Pero las calisiformes igualmente se encuentran como circunvaladas. Y en esta zona igual encontramos las glándulas de von Ebner o glándulas de Ebner y los corpúsculos gustativos. Comenzando con las papilas, la papila filiforme son las más abundantes y pequeñas que tenemos en nuestra lengua. Su forma es en el extremo superior que se encuentra en la región de la luz, es más angosto y se encuentra hacia atrás. Mientras que su revestimiento es epitelio plano estratificado, queratinizado y con su núcleo de tejido conjuntivo. Puede ser tejido conjuntivo laxo. Por otra parte tenemos a las papilas fungiformes, que estas se van a encontrar aisladas entre las papilas filiformes. Por lo tanto vamos a tener un menor número respecto a las papilas filiformes. Su forma es que en la región superior son más anchas, mientras que en la región basal es angosta. Le da una forma de hongo zeta y de ahí viene nuestro nombre de papila fungiforme. Su revestimiento sigue siendo igual que en las papilas filiformes, que es epitelio plano estratificado, queratinizado, con nuestro núcleo de tejido conectivo vascularizado. Los corpúsculos gustativos se van a encontrar en la región superior de esta papila. Por último, la papila circunvalada o papila calisiforme se van a ubicar en hileras frente al... Hablando del dorso de la lengua, se ubican en hilera frente a este surco o esta división en forma de V. En humanos, estas papilas circunvaladas van a estar deprimidas y rodeadas por un pozo. En este pozo, bueno, en toda la glándula se reviste de epitelio estratificado, pero este no va a ser queratinizado. Vamos a seguir teniendo nuestro núcleo de tejido conectivo. El epitelio que se orienta hacia los pozos va a estar rodeado de nuestros corpúsculos gustativos. Y las glándulas de Ebner van a desembocar en la parte basal de estos pozos. Aquí tenemos glándulas de Ebner y las glándulas de Ebner. Otro esquema en la parte derecha de nuestra papila calisiforme. Mostrando los corpúsculos gustativos. Y ahora sí nuestra descripción de lo que es las glándulas de Ebner, que son glándulas linguales, cerosas, por eso su color, en el otro corte. Y en estas vamos a tener una secreción de lipasa lingual. Es una enzima y esta nos va a ayudar al desdoblamiento de la grasa de la leche. Entonces se van a ubicar cerca de nuestras papilas calisiformes y el conducto excretor va a desembocar en lo que son los pozos. Aquí tenemos nuestro esquema de una papila calisiforme que se encuentra deprimida de acuerdo al nivel promedio de nuestro dorso de la lengua. Y rodeadas por un pozos en la parte de la submucosa encontramos a las glándulas erosas o glándulas de monáquina. En los corpúsculos gustativos también los podemos encontrar como bulbos gustativos. Estos se van a encontrar en todas las papilas, excepto en las papilas piliformes, que fueron las primeras que vimos. Su formación es de ovalada a cilíndrica y se van a encontrar de manera perpendicular a la membrana basal. Todos estos corpúsculos gustativos van a desembocar en un poro gustativo. Este poro gustativo lo vamos a encontrar en el epitelio plano estratificado de nuestras glándulas. La composición de estos corpúsculos es de alrededor de 50 células cilíndricas que se acomodan en forma de las capas de una cebolla. Y los extremos apicales se encuentran en dirección hacia nuestro poro gustativo. La vida promedio de estas células es de unos 10 días y después son eliminadas por los macrófagos. Estas ayudan a que el individuo pueda distinguir los cuatro tipos de sabores. Que es salado, ácido, dulce y amargo. Gracias a que se encuentran inervadas por las fibras nerviosas. De esta manera podemos transmitir la información. Bueno, según esto, los corpúsculos pueden limpiarse gracias a las secreciones de las glándulas de Bonhefner. Pero estas glándulas no solamente pueden ayudar para limpiar, sino las pequeñas moléculas que producen, que son péptidos, pueden fijar moléculas desencadenantes del sabor. Muy importante en estas zonas. Volvemos a ver nuestra papila calisiforme con nuestros corpúsculos gustativos. Y en esta sección es una ampliación en la que podemos ver cómo están orientados hacia nuestro poro gustativo cada una de estas células. y pues se acomodan en forma de capa de cebollas. Este sería el pozo que se encuentra entre nuestras papilas. Yo les voy a hablar de las glándulas salivales. Como pueden ver aquí en la imagen, están rodeadas por lo que están las celdas mioquitoriales. Aquí están señaladas, justamente estas pequeñas celdas de aquí. Lo que están haciendo es justamente rodear lo que sería la glándula salivar como tal. Estos son los cómodos de estas mismas glándulas. Se encuentran justamente en la porción secretora, que es entre la lámina basal y las células glándulares, y el conducto excretor, que está entre la lámina basal y las células que recorren el conducto excretor. La sustancia que está en la glándula secreta, bueno, la sustancia de forma de saliva, es un compuesto de enzimas, proteínas, glucoproteínas, hidrógenos de carbono, electroplitos, etc. Debido a su decreción, por su decreción se dividen las glándulas en estos tres tipos. Mucosa, cerosa y mixta, como ya las hemos visto en el anterior extremo. Aquí podemos ver lo que son las mucosas, y aquí lo que son las cerosas. Las mucosas, por el tipo de sustancia que secretan, el muco como tal no se quime, por eso es que estas se llaman como transparente, pero no, blanca. Y las cerosas, son secrecións que no tienen titular para su decina, que son las de acá, de este lado. En el caso de las mixtas, no es que presenten ambos tipos de secreción, sino que se encuentran glándulas de ambas muy pegadas, como en este caso. Aquí podemos ver este, algunos que secretan mucos, y aquí hay otros que secretan, digamos, material perroso. Este sería un conducto, y estas serían las cilas micropeliales, las que ordenan este conducto de aquí. Ahora les hablaré del esófago. El esófago básicamente es el conducto que lleva desde las primeras partes del tubo digestivo hacia el estómago del polo alimenticio. Tiene aproximadamente 25 centímetros, transporta alimentos de la palicia hasta el estómago, y gracias a su grosor, y a las situaciones mucosas del paso del alimento, no se da en este conducto. El esófago básicamente se divide entre regiones, pero que siempre se refiere no más a la región media. En sí, comparte casi todas sus capas, excepto por unas pequeñas particularidades. En el esófago anterior, que íbamos a ver, la parte de arriba, por ejemplo. Está compuesta por la, la capa mucosa está compuesta por la lámina citalial, que es el citalio en plano certificado, la lámina propia, desde el equilibrio conectivo laxa, la lámina muscular, la muscula lisa. Es un mucosa de este equilibrio conectivo, y tiene glándulas tubovacionarias, fabricadas aglomeradas, con un solo conducto expresado. En la parte muscular, es músculo estereosquerético, y en la parte del equilibrio, es tequido conectivo laxa. Como ya lo dijo mi compañero, como no encontramos el citalio plano simple, con este tipo de conectivo laxa, no sería ceroso. Gracias. 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 La literatura que se puede encontrar tanto en la capa cerosa como en la denticia. Esto lo vamos a distinguir gracias al mesotelio que ya sabemos que para que sea una capa cerosa como en la capa cerosa sería una capa cerosa sería una capa cerosa sería una capa cerosa y en su ausencia sería una capa al mentis. Gracias. 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 Y en esta misma, como les mencionaba, están las glándulas de luna, que son estos como estímulos, que se encuentran bien definidos. Y posteriormente tenemos aquí, no se alcanza a ver la diferencia, pero esta es la capa circular interna y la longitudinal externa, que sería nuestra muscular externa. Y en el corte de acá, tenemos la cerosa o en algunos casos adverentes. El tijuno es la siguiente parte a partir del nodeno, este abarca doscientas partes del tijuno delgado, y su principal es absorción de lípidos. Este posee glándulas mucosas y podemos observar, son sus diferentes capas, en la cápsula mucosa y en la submucosa podemos observar que en ambas hay una presencia de grandes y agonatrices circulares. Esas son estructuras que se encuentran en estas capas y su principal es ayudar a la absorción de los nutrientes. La muscular externa, encontramos un músculo liso y también encontramos capas cerosa en este caso. Aquí podemos encontrar, en esta imagen se puede observar, en la parte de acá arriba, que son los pliegues circulares, la capa mucosa, submucosa. Aquí podemos encontrar, en la parte de acá arriba, que son los pliegues circulares. Porque tu capa mucosa va a estar más, una cosa sin la luz. Primero va la mucosa y después. Y si puedes observar, se ve como más... ¿Cómo se dice? Condensado. Nuevamente se ve como más condensada la caja. Pasando a la última parte del estilo delgado, está el Ilios, que es continuación del Iliunos. En esta podemos encontrar vasos linfáticos, más que los vemos en la mucosa, y esta suele formar partes de Peyer. En la capa mucosa encontramos las células de panel, las frutas de liverpool, y tanto la mucosa como la submucosa tenemos los partes de Peyer. También encontramos en la capa mucosa un gran número de células perisiformes. En la submucosa podemos encontrar el nombre de los parches, podemos encontrar el círculo adiposo y los lóbulos linfáticos. En la capa muscular externa tenemos la longitudinal y la circular, ambas músculas lisas, y en este caso vamos a encontrar solamente la cerosa. En esta imagen se ve claramente aquí, lo que les decía de las células de panel, que son como granulares y se ven más rositas, por la característica que tienen de la célula externa, sí, eso. También encontramos en las películas informes, y en este corte de aquí de Iliun, podemos ver claramente las capas, la mucosa que está en esta parte de arriba, las frutas de liverpool que se encuentran entre las velocidades que habíamos destacado, estos de aquí, que son como los cúmulos, son los patos de Peyer. En este corte, se encuentra aquí la mucosa externa, digo muscular externa, y en el corte tenemos la capa. Como otra estructura tenemos también lo que es el colon, este es parte del intestino grueso, y posee las demás capas del intestino delgado. Este posee tres bandas equidistantes, estrechas y gruesas, formadas por la capa muscular externa. En este encontramos otra vez el epitelio, que es el posible corte de prioridades de la capa mucosa. En las mucosas encontramos tanto parches de Peyer, como las cristas y las células de panel, y en la muscula externa encontramos el músculo liso, y volvemos a encontrar el mesocentro. Aquí podemos observar la capa mucosa, y las mucosas les dejaron de aquí. Esta es la zona, la parte del músculo externa. Esa zona es de aquí, lámina propia. Volvemos a encontrar aquí, que se encuentra en la parte mucosa, y aquí se ve la división que da para la submucosa. Esas bolitas que vemos aquí, son las células calesiformes, y aquí está la plática. Bueno, en el caso del recto, va a ser la combinación del color. Este va a tener la función de recibir los materiales de desecho, y los va a continuar hacia el ano. Es una capa realmente muy delgada. En conjunto el recto y el ano miden alrededor de 4 cm, va a presentar ligas rectales de adversos, y va a tener un epitelio cilíndrico subestratificado. Esta diferencia del column va a tener las criptas de Lieberkund más profundas, y en menor cantidad. Este, el, bueno, el epitelio cilíndrico se va a ir convirtiendo de simple a plan estratificado, conectándose con el ano. Este, en el caso de la submucosa va a presentar tejido fibroelástico y plexos hemorbroniales. No estoy muy seguro de dónde están estos, pero no los encontré. Y, este, posteriormente continúa la musculatura externa, y que va a tener los, un musculo ligero nuevo es muy apreciable. Y, bueno, continuando con el ano, esto va a tener una mucosa, este, donde va a continuar con una lámina epitelial, con un epitelio cúbico simple, que se extiende hasta la línea epitelial, y plano estratificado, no queratinizado, que va a estar hasta el orificio anal y interno. La muscular de la mucosa está compuesta por una capa interna y otra de músculo liso más alta que la línea epitelial. Y, bueno, en el caso del hígado vamos a tener, que tiene, realiza diferencias, funciones, una de las principales es acumular glucógeno en forma de glicosa, sintetizar proteínas plasmáticas como la argúmina y la globulina, y la producción de bilis. Este va a presentar dos caras, la antero posterior y la posterior inferior, en donde el antero posterior va a tener el óvulo derecho y el óvulo izquierdo. En la posterior inferior va a tener el cuadrado y el óvulo de fígel o caudado. Como ya les había mencionado, es el izquierdo, el derecho, el caudado y el cuadrado. Bueno, este se va a dividir en los óvulos que van a ser divididos en óvulillos hepáticos, que van a presentar diferentes estructuras, como es la vena central, el cordón de reme, capilares y nosoides, células de Kuhnberg, y estará rodeado de tejido conjunctivo periportal, donde se van a encontrar las tiradas portales, que se los voy a explicar. Aquí podemos observar un esquema donde se puede apreciar, que es que en sí en los cortes no es tan, tan, tan apreciable, entonces se los puse como para poder diferenciarlo un poquito a la corte, donde podemos ver la vena central, los cordones de reme, los sinusoides, perdón, las tiradas portales, y alrededor vamos a tener tejido periportal. En algunos autores mencionaban que estas no eran, las divisiones hexagonales no eran visibles con hematoxilina y eosina, sin embargo, en algunos libros encontré algunos teñidos y sí se puede diferenciar como en este. Por lo regular van a tener una forma de hexágono, en donde en sus esquinas vamos a encontrar las tiradas portales. En el centro va a encontrarse una vena que va a estar continuada por los cordones de reme. Aquí los podemos observar mejor. Estos son conjuntos de células, de un groser de dos células, donde vamos a encontrar los hepatocitos. Estos van a estar a un lado de los sinusoides, perdón, que estos se van a encontrar en eritrocitos y las células de cupo. Aquí podemos observar un poquito más en detalle, donde vamos a ver la vena central, los hepatocitos, que van a tener un núcleo central, a veces puede estar binucleado, y también los sinusoides. Este, bueno, aquí igual les pongo un esquema como para que se pueda diferenciar un poquito más cuadrado. Y, bueno, aquí podemos observar, vamos a encontrar las células de cupo. No son muy visibles, estas se van a encontrar en los sinusoides, Estos van a ser los macrófagos y se van a encargar de probositar eritrocitos que están contaminados por bacterias o ya están deformados. Aquí es la célula de Cúper, pero más grande. Es que realmente es muy visible aquí. Y aquí vamos a encontrar la tea portal. Esta se va a componer de una vena grande, una rama de la arteria hepática y un conductillo bilial. En esta se va a encontrar un poco más de tejido pueriportal. Este va a ser compuesto de diversas ramificaciones de las venas, las arterias y los conductillos biliales. También tiene colágeno tipo 1. Este es un esquema que se puede diferenciar un poquito más de lo que les estaba hablando. Y, bueno, continuando con la vesícula biliar, esta va a tener una forma de esfera y en la cara inferior del lóbulo hepático derecho. En donde la lámina epicalial va a presentar un epitelio cilíndrico simple, la lámina propia, un tíquido conjuntivo laxo y glándulas de mucosas dispersas. Como ya mencionó mi compañero, principalmente en regiones del cuello. Y me cabe mencionar que esta no tiene muscular de la mucosa, tampoco es mucosa. Está directamente conectado con una muscular que está constituida por fibras musculares. Aquí podemos observar la lámina epicalial, bueno, la luz, la lámina epicalial. Luego, combinado con la lámina prógena, está amplio, no apreciable. Sigue directamente por una capa, con una gran luz simógena. Estas contienen enzimas inactivas que son proenzimas. Estas se activan al momento de que se suelta para la ingestión de los residuos, los alimentos. Aquí podemos observar que los asignos pancráticos son los que están alrededor. Aquí se puede observar uno un poco mejor. En medio vamos a encontrar lo que son las células centracinosas. Entonces, aquí en un esquema, porque se observan un poquito mejor, y aquí vamos a observar lo que son los gránulos simógenos y las células acinosas. Aquí podemos observar las células centracinosas, que se diferencia de las demás, porque es un poco más clara, más pequeña. Y aquí tenemos atrás un núcleo oscuro para... No sé si alcanzan a ver, pero la parte de acá es un poco más clara, y se van a presentar los gránulos simógenos.